Hola a todos, hoy os traemos esta expansión para Aldestend, Viaje a las Tineblas, de la segunda edición. Es la primera expansión que salió para dicho juego y es la guarida de la sierpe. Así que sin más vamos a ver cuál es el contenido de esta mini o media expansión de Aldestend, Viaje a las Tineblas. Bueno, tenemos un libro de reglas que al mismo tiempo es la guía de aventuras. Como es costumbre, el libro de reglas está muy bien ilustrado y bueno, es fácil de entender. Las reglas, además, nuevas que incluyen no son nada complicadas. Viene lleno de ejemplos para saber cuáles son las estructuras de las cartas y demás. Y en la parte final tenemos lo que vienen siendo las nuevas aventuras que nos incluye esta guarida de la sierpe. Un manual, bueno, pues al estilo del manual de la caja básica muy bien ilustrado y con unas explicaciones y ejemplos bastante sencillos de entender. Aquí tenemos los componentes de la expansión que están bastante relacionados con los quehaceres del Señor Supremo. Por un lado tenemos las cartas típicas del Señor Supremo que podremos añadir a las cartas de la caja básica. Luego tenemos los monstruos y lugartenientes que vienen en esta expansión. Por un lado los híbridos que son una mezcla entre dragones y seres humanos, duendecillos de fuego. Y por último el lugarteniente de esta expansión, Valindra, que es un dragón que, como es típico desde el viaje a las tinieblas, el lugarteniente no viene con su figura de plástico sino con un cartón, un token de cartón para representarlo. Estas figuras tienen asociadas sus cartas, tanto las de acto 1 como acto 2, donde vienen resumidas las capacidades y habilidades de los distintos monstruos. Por otro lado tenemos conjuntos nuevos de cartas, cartas de rumor y cartas de aventura avanzada. Estas cartas nos van a permitir introducir las aventuras de esta expansión en una campaña que podamos jugar. Por ejemplo, podemos jugar la campaña de la luna de las sombras de la caja básica y con las cartas de rumor podemos ir introduciendo en esa campaña las aventuras de esta expansión. Por otro lado tenemos nuevas cartas de viaje y por último estos tokens de monstruos inactivos, que es una nueva peculiaridad de esta expansión en la que puede ser que en distintos escenarios haya monstruos que estén inactivos. Esto sirve para simbolizarlo poniendo este token encima de la carta de los monstruos inactivos, pues se simboliza que están inactivos y no pueden ser usados de momento por el Señor Supremo. Bueno, aquí tenemos más o menos el material relacionado principalmente con los héroes. La expansión nos incluye dos nuevos héroes, uno del arquetipo guerrero y otro del arquetipo mago. No solo tenemos estos nuevos arquetipos, sino que nos incluyen los mazos para dos nuevas clases, el campeón y el geomante. El campeón además incluye estos tokens, que es como el típico cuerno medieval de fantasía que se tocaba para llamar a la ayuda o para infundir valor, de hecho se llaman tokens de valor y usando las cartas de esta clase, pues bueno, esos tokens simbolizarán el valor que puede influir en otros héroes o en él mismo. Y el mago, que es la clase geomante, nos trae unos nuevos toques de familiar, que son piedras invocadas, que bueno, le van a permitir a este geomante manejar las piedras y atacar con ellas. Además de esto tenemos nuevas cartas de tienda, tanto para el acto 1 como para el acto 2, un par de nuevas reliquias y un nuevo estado que viene representado tanto por sus cartas como por sus toques. El estado es en llamas, ya vimos hace antes que teníamos unos nuevos monstruos que eran duendes con fuego, así que ya sabemos por dónde van los tiros. Y por último unos pocos tokens tanto de fatiga como de vida. Por último tenemos nuevas losetas de terreno para representar los escenarios que vamos a jugar con esta expansión de la guarida de la sierpe, y una loseta especial que representa una cámara secreta por ambos lados. Y tiene asociados todos estos componentes. Por un lado una carta de búsqueda normal, si robamos esta carta, esta carta nos indica que hemos encontrado precisamente esa cámara secreta. Esta pieza de cartón troquelado indicará la entrada a esa sala secreta, y este conjunto de cartas nos indican qué tipo de sala secreta es y qué podemos encontrar y qué recompensas podemos tener una vez que exploremos esa sala secreta. Y luego estos tokens que son como los de búsqueda pero con un círculo rojo en medio, serán los que se coloquen en el interior de la sala secreta, y puede ser que al buscar en ellos encontremos enemigos o tengamos que realizar distintas pruebas de atributo. Una vez que se ha explorado por completo la sala secreta, bueno, pues en la carta nos dirá qué recompensas obtienen los héroes por haber realizado esa exploración. Bueno, y este es todo el contenido de esta expansión para Deste en Viaje a las Tineblas de la guarida de la sierpe.